¿Cómo pudiste ver a esas tres mujeres, pues, obviamente trabajadoras, luchadoras, Tania, Andrea y ahora Gali? Tania, Andrea y Gali son tres mujeres que se han caracterizado por ser con un interés brutal, con una inteligencia brutal, con una garra brutal, ¿no? Son tres mujeres que creo que pueden dar, o bueno, han dado muchísimo y pueden dar muchísimo más y no están atadas a nada. O sea, me refiero a que ellas pueden seguir su curso y seguir haciendo y seguir creando como buenas mujeres que son. Entonces, las veo bien, las veo contentas con la situación como ellas, las están manejando. Y solamente les puedo decir que sean lo más felices que puedan, que sean felices y se diviertan y vivan la vida de la forma más linda que puedan.